Por acá están los, donde va a ser este, los toros, aquí de este pueblo es originario Orbelín Pineda, si es cierto, si Les pido desde San Fernando, aquí, echándome un barrilito Buenazo, nos dicen que hay feria en San Fernando, por aquí hay un pueblo a la izquierda, aquí a un lado de Patambo Y me comentan que hay feria para acá, así es de que vamos a ver, dicen que no está muy retirado Vamos a ver, cómo se ve la feria, ahorita pues me imagino que no hay, no hay mucho, pues es de día, es temprano Pero vamos a ver siquiera los puestos, los juegos, etcétera, y para conocer este pueblo también Ya hay feria por acá, empezó ayer, así me comentan, así es que bueno, vamos a preguntar dónde está la feria Aquí en este pueblo de San Fernando, municipio de Coyuca, de Catalán, Guerrero, aquí está un ladito de Patambo Por acá se encuentra este pueblo de San Fernando, así es que, pues vamos a A investigar y a ver, dónde está la feria, jovenazos Y también aprovecho para conocer el pueblo y saludar a las personas, si hay personas por aquí de San Fernando Que vean nuestros videos, pues, este, invitarles a que sigan la página del Jovenazo Ilustre Y compartan el video, jovenazos, ya que andamos por aquí grabando estos pueblos bonitos Por acá, del municipio de Coyuca, de Catalán, hombre, y aquí están las letras de bienvenida Miren nada más, vean ustedes, jovenazos, San Fernando Ok, San Fernando Un sitio de Coyuca, jovenazos Por aquí está la capilla Y vamos a ver dónde está la feria, jovenazos Por aquí está la capilla Miren nada más la iglesia De San Fernando Aquí es originario, así me dijeron, Orbelín Pineda De este pueblo de San Fernando Aquí es el futbolista famoso Orbelín Pineda Es de San Fernando Ok, pues bueno, vamos a A visitar este pueblo A conocer un poquito Me dicen que acá derechito está la feria Para acá, aquí está la escuela Escuela Primaria Federal Ignacio Manuel Altamirano Bueno, pues aquí está Su cancha y todo eso Muy bien Muy bien, muy bien, jovenazos Ok, bueno, creo que por acá veo unos juegos Por aquí Ahorita pues es temprano No hay mucho movimiento Ustedes saben, las ferias se ponen movimiento en la noche Es cuando hay movimiento Pero Pero bueno Este Como quiera vamos a ver Ubicarlos dónde está la feria Y para que se vengan en la noche Y estos días va a haber feria por acá En San Fernando Empezó ayer, así me comentaron Que ayer empezó la feria Buenas tardes Buenas tardes Invitarle a las personas que se vengan a la feria ¿Verdad, patrona? Sí Este ¿Cuántos días van a estar por acá? Creo que faltan otros dos Dos días más Dos días más Ah, o Ojalá que no llueva Ojalá que no llueva, ¿verdad? Bueno Queremos la lluvia pues Pero por otra parte Sí También aquí los que están acá no quieren, ¿verdad? Porque Se les echa a perder todo Sí Sí, bueno pues Sí, va a haber otro mundo de feria No sabe qué eventos hay por ahí Pero No sabemos Pero por allá anda un señor Yo creo que tú sabes Ah, estamos bien Porque andamos dando el chisme a nosotros Para que las personas se vengan por acá a la feria Y haga movimiento Nada más Sí, nada más que estamos levantando Porque como que quieren venir el agua Sí, pues Miren, está bien nublado Estaba hace ratito tronando el cielo Sí, pero creo que va a estar hasta el lunes Oh, ok Bueno, pues gracias por la información Vamos a otro recorrido por acá Está bien ¿Ustedes vienen de dónde? De Huetamo De Huetamo, Michoacán Ah, perfecto Bueno, pues saluditos a las personas de Huetamo Sí Saludos Ándale, gracias patrona Gracias Muy bien Pues aquí vienen de Huetamo Aquí estos patrones ¿Verdad, patrón? Bien Está muy bien Ahí luego vamos a dar una bolsita también para Gracias Para Huetamo, La Parota Y todos esos lugares bonitos Muy bien Bueno, vamos a dar una Sí, se va bien Gracias Por acá están los Donde va a ser este Los toros Aquí están los corrales Miren nada más Jovenazos Muy bien Pues aquí está Aquí están los preparativos Ya ayer empezó Ya ayer hubo movimiento Aquí se puede ver Aquí está la evidencia Hay este Pues hubo por aquí Consumo de Bebidas De aguas Que bueno Muy bien Vamos a A dar otra vueltecita por acá Jovenazos Y a ver si por ahí Alguien nos ubica A ver qué eventos va a haber Qué bailes Por ahí Aquí en la feria De San Fernando Muy bien Pues aquí está Jovenazos Pizzas El negro Bueno Va a haber una feria Pequeña De dos Cuatro días Creo No sabe los eventos Que va a haber Patrón Que Los bailes Por ahí No 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 se ve ¿Ustedes que venden Pizzas O qué ¿Qué hacen? No Tienen los futbolitos Ah Tienen los futbolitos Ah Están muy bien Patrón Pues ahí Saluditos Ahí Para las personas Que nos ven Por ahí Las redes sociales Ah Está Está bueno Aquí nos esperamos A rato A ver si nos deja La agüita Ándale Invitarles Que se vengan A ver si nos deja La lluvia Porque parece Que quiere llover Y aquí andamos Dando la vuelta Por este pueblo De San Fernando Aquí donde es originario Orbelín Pineda Por ahí me comentaron Que de aquí es originario Orbelín Pineda El Fotbolista Así es que Que bueno pues Aquí andamos En este pueblo Conociendo un pueblo nuevo Y saludando Las personas De San Fernando De San Fernando Ok Este pueblo bonito De San Fernando Aquí vamos Dando la vueltecita Por este pueblo De San Fernando Hombre A ver si podemos Por ahí Entrevistar A esas personas De De Esos Pineda Familiares De Orbelín Pineda Vamos a preguntar Por esas personas Pero ya no pudimos Investigar mucho De eso Por aquí nos encontramos Con unas personas De Andale patrocito Andamos promocionando Que se vengan a la feria Las personas Jovenazos Aquí Jovenazos Nos encontramos Nos encontramos Jovenazos Aquí En San Fernando Y por ahí un saludito ¿A dónde va el saludo patrón? Para la blanca Y el puto El pelé Ajá Personas que se encuentran Allá en Estados Unidos Por ahí ¿Alguien? ¿Por ahí? ¿No hay? Amiga A Gaby Linares A Gaby Linares ¿Dónde se encuentra ella? En Houston Ok También invitarle a las personas Que se vengan a la feria De San Fernando ¿Verdad? ¿Empezó ayer? ¿Cuándo termina? Creo que el miércoles El miércoles Ah, está muy bien Una preguntota más Por aquí me dijeron Que de aquí De este pueblo Es originario Orbelín Pineda ¿Sí, cierto? Sí Es su primo de Mi compuño Ah, está muy bien Y no podríamos Entrevistar Por ahí A la familia O algo A ver cómo ¿Qué tío está allá adentro? ¿Qué tío está allá adentro? ¿Qué tío está allá adentro? Ah, sí Sí, sí Podré A lo mejor, ¿verdad? Hablando con ellos Sí Bueno, ¿y ahorita se dirigen? Hasta arriba Van al río A echar un bañito Por ahí Una cheve Una carita asada Eso es todo Pues muchísimas gracias Por el saludo Ahí que se diviertan Y ahí sigan Al jovenazo ilustre Denle like Javier Palomino Y ahorita Palomino Javier Palomino Y Vilar Y Nirvana Carvajal Ah, muy bien Invitarles Que se vengan al río De Cuatralco Muy bien Pues muchísimas gracias Estaba en México Muchísimas gracias Por el saludo Y que se vengan A echar un baño al río Y echar unos jarritos También Ándele pues Eso Saludita la buena Ándele Gracias patrón Hasta me invitaron Por ahí Un barrilito Despido desde San Fernando Aquí Echándome un barrilito Que nos invitó Esto es jovenazo Me invitó a estos jovenazos Bien amables Y bueno Nos vamos a retirar Nosotros Nos vamos ya En otra ocasión Vamos a venir Y espero que A ver si me concede Una entrevista Por Belín Pineda Su familia Por ahí Aquí es originario De San Fernando Municipio de Coyuca De Catalán Así es que bueno Queda pendiente Esa entrevista Ok Saluditos Jovenazos Hasta la próxima